Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Her y hoy les traigo la review del capítulo número 12 de Fruit Basket llamado Parece que te diviertes. Llegó la primavera y con ella el primer día de clases donde se hará la ceremonia para los estudiantes que entran al primer año. Ceremonia en la que tiene que estar organizando Yuki por estar en el comité de ceremonias y donde obviamente es atormentado por quinceañeras sin respeto alguno por el senpai. Como ya sabíamos Haru y Orejas-kun entraron a primer año en esta preparatoria, por lo que Chibure fue a ver la ceremonia. Esta es la segunda excusa que va de la serie que usa para ver colegialas de preparatoria. Sagi-ondas locas y la amiga delincuente ya se dieron cuenta de que Kyo está enamorado de Toru. Es demasiado evidente, incluso marca su territorio lo más macho alfa posible. Bueno, solo la estaba protegiendo de un par de imberbes. Tenemos un par de líos por culpa de Momiji Haru. Momiji porque él está usando el uniforme de las chicas, lo que fue permitido por los profesores. Esto es lo más alejado a la realidad japonesa que pueda haber. Pero el presidente estudiantil no está tan feliz por esto, a diferencia de los profesores. Pero todo queda nada ya que Haru saca su modo black, que ya habíamos visto en un capítulo anterior, y arregla el asunto mostrándole al presidente que su pelo blanco y negro de delincuente es natural. De una manera que solo queda para la imaginación. Al final solo se quedan los somas, ya que Momiji tiene algo que decirles. Y vaya que sí, mientras Momiji le decía que tenían un visitante, Toru caminando por el patio de la preparatoria se encuentra con Akito, el cual se porta amable con Toru. Pero todo toma un aura siniestra cuando aparece Yuki, preguntando si le hizo algo a Toru. Y Akito lo toma de la cara y le pregunta por qué faltó al banquete de año nuevo. Yuki queda terriblemente en shock cuando éste le empezó a decir que sí quería volver a ser reeducado. También aparecen imágenes, recuerdos de Yuki estando en una habitación. Toru se percata de esto y empuja a Akito intentando sacar a Yuki de ahí. Por lo que Akito se va con una mirada asesina de Kyo desde lejos. Wow, qué intenso fue eso. Toru invita a Yuki a que se junten todas a jugar intentando así borrar el terror que provocó Akito en esos dos minutos que estuvo con ellos. Fue una buena presentación del personaje, tengo que admitirlo. Ya más relajados todos juegan badminton. Por otro lado, Shigure le dice a Hattori que de vuelta a casa con Akito le dijo que no tenía nada que temer con Toru, ya que era una tonta y fea, por lo que Yuki volvería a él. Qué falta de respeto. Ya me cae mal este chico, chica, fruta o lo que sea. Shigure igual dice que si encierras a un niño en una habitación y lo torturas psicológicamente por tanto tiempo, es difícil que sale de ese trauma. Y se ve un recuerdo donde Yuki le pide a Shigure que lo saque de ahí. Qué penita me dio esta escena. Lo bueno es que Yuki ya tiene una casa a la cual volver donde todos sonríen y tiene a Toru. Buah, qué capítulo. Va de menos a más este anime. Lo más importante que se puede sacar de este capítulo es que Akito es de temer sin duda, así que es más preocupante cuando Toru dice que su mirada hacia ella era hostil. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero le haya gustado y si es así, déjenme un like y suscríbete si aún no lo has hecho. Recuerden seguirme en la página de Facebook donde subiré un vídeo de los mejores momentos de Fruit Basket hasta ahora, con escenas completas, lo cual no puedo hacer aquí en YouTube, lamentablemente. Para los que quieran verlo, les dejaré la página en la descripción. Recuerden que lo quiero 3000. Bye.